Gracias a Dios ya estamos aquí, el equipo se ve bien, en mucha armonía, en verdad los muchachos están trabajando fuerte y estamos aquí ya para aportar lo mayor que podamos con el favor de Dios y ayudar al equipo en todo lo que podamos. He escuchado obviamente de la liga que tiene muy buen nivel porque hay muchos muchachos que han preferido quedarse aquí en casa y hay muchos importados que han preferido venir aquí antes que a otra liga y la liga en verdad tiene buen nivel. Estamos en los mismos estadios tradicionales que se juega en la liga de invierno, estamos en un estadio bueno, en buenas facilidades y normal, estamos aquí ya gracias a Dios y estamos listos para lo que Dios tenga para nosotros. Sí, ya hemos hablado con lo que es el manager, el pitching coach y ya tenemos un plan previsto, ya mañana lanzaremos un live EP para estar listos para el transcurso de la semana para ver qué día ya me incorporo a la rotación con el favor de Dios. Bueno, lo que he visto de la liga es que todo el equipo está relativamente parejo y tan competitivo todo, el equipo de marinero lo he visto en verdad fuerte, sé que los últimos dos juegos han sido un poco difíciles, pero sé que el equipo tiene el material y yo apuesto a ellos, yo sé que pueden hacer trabajo y que confiamos en que esta temporada sí se puede conseguir lo que queremos que es la corona. Gracias. Gracias.